Ojo por ojo, diente por diente, y al final siempre terminan quemados Que aquí todos van de diferentes, pero al final riman para el mismo lado Yo decidí no perder mi tiempo, lo que no suma se queda en el pasado Recordaré los buenos momentos, porque los malos siempre quedan grabados Y ya veré más tarde, en quien puedo confiar De que vale contarte, si al final no vas a estar Y yo aprendí a dolor, que aunque no haya rencor, no se suele cambiar ¡Hey! ¡Tú! Yo decidí perdonarte, sabiendo que el que la hace la paga Sabiendo que volverás a fallarme ¡Hey! ¡Tú! Yo decidí perdonarte, sabiendo que al final siempre la cagas Sabiendo que volverás a fallarme, sin confiar ni en mi propia sombra Los reales también pueden fallar Y no hay quien el sueño me joda Tengo miedo, así que pueden tirar Y ya veré más tarde, en quien puedo confiar De que vale contarte, si al final no vas a estar Y yo aprendí a dolor, que aunque no haya rencor No vuelvo a confiar ¡Hey! ¡Tú! ¡Hey! ¡Tú! ¡Hey! ¡Tú! Hey, tú, yo decidí perdonarte Sabiendo que el que la hace la paga Sabiendo que volverás a fallarme Hey, tú, yo decidí perdonarte Sabiendo que al final siempre la cagas Sabiendo que volverás a fallarme Sabiendo que volverás a fallarme